Marco, contanos por qué tomaron la decisión de tomar la Secretaría de Desarrollo Productivo. Mirá, la decisión la tomamos porque ya venimos de la campa anterior con un montón de puntos reivindicativos de carga de la decisión que estamos acá y hay muchos de los puntos que cuando salimos de esa campa no se cumplieron. Entonces tomamos la decisión de vuelta de movilizar y venir acá porque acá es directamente que los que tienen que darle la solución y generar reuniones y trabajo que es desarrollo productivo. El que está a cargo de De Rosa y el que está a cargo de las cooperativas es Álvaro Fran Proyo. Hasta ahora no hay ninguna solución hacia nosotros. Hasta ahora lo único que dijeron fueron promesas, promesas que nunca se cumplieron y que no son verdaderas esas promesas. Nos prometieron limpieza de arroyo, hablamos con la gente ahora sanitaria, nos dijeron que no existe eso. Nos dijeron que hagamos mantenimiento y arreglo de techos en el edificio este y todavía no existe eso. Un montón de promesas que verdaderamente no sirven para nada. También decir que a compañeros de organizaciones la ha llevado a mercadería y la ha llevado a la mercadería con gorgojos. Entonces hay situaciones que ya no se pueden bancar. Fideros con gorgojos. Fideros con gorgojos, sí. Fideros con gorgojos. ¿Cómo evaluás el desempeño de esta secretaría desde el inicio de la gestión de arroyo? Primero con Toti Flores, ahora con Fan Progen y de Rosa. Vos imaginate que estuvo Toti Flores y que lo único que hizo fue robar el sueldo. Estar tres meses acá, cuatro meses cobrando gratis porque estaba dos veces o casi una vez a la semana acá en Mar del Plata. Y de toda la conclusión que se puede decir que no hizo nada, no hizo nada. Y tampoco los que están ahora solucionan nada porque vos hablás con de Rosa y de Rosa supuestamente no está comunicado con Fran Progen. Fran Progen no le dice las cuestiones que nosotros venimos planteando hace bastante desde que asumió. porque él antes que asuma se juntó con nosotros y ya le habíamos planteado que hay muchas de las cosas que no hace varios años, no es solamente ahora sino que viene de varios años todo esto. Por eso la idea es plantear este plan de lucha y no sabemos hasta cuándo nos vamos a quedar. Fan Progen les dio a entender que si no estaban conformes con las respuestas que él tenía podían tomar la secretaría. Sí, nos dijo eso y también nos dijo que si tomábamos la terminación esa le daba los trabajos a sus amigos, a los peronistas, a las cooperativas amigas de ellos. Como un apriete, como diciendo, ustedes me toman esto y yo les saco el laburo. Que el laburo que no existe tampoco, así que no se le va a dar a nadie el laburo.